Aquí estamos en el piso, aquí es donde yo vivo. Me gusta muchísimo dibujar lo que son figuras humanas y demás. Y últimamente, como no por mi trabajo, pues estoy dibujando burritos. Queremos sacar una línea de camiseta para recaudar fondos aquí para el refugio. A la página de aquí tenemos un burrito cámara para vidas anónimas. Vamos a ir ahora a hacer un chequeo a los burros de Mijas. Revisión sorpresa. Aquí vamos dirección Mijas, creo, con unos poquitos de bache. Aquí tenemos los auténticos burrotasis de Mijas. Ellos vienen dos veces al año a hacer las inspecciones del burrotasis. Vamos a hacer una revisión de uno de los burritos que tenemos aquí abajo. Este que está aquí es Salvador, que es uno de los dueños de los burritos de Mijas, que colabora con nosotros para que hagamos las revisiones. Y ya estáis viendo a la oficial de Bienestar y a Ana María, que está aquí ayudando también. Están comprobando el estado de la dentadura, el estado de la piel, los cascos, etc. Cada burro tiene un microchip. Y con ese microchip podemos averiguar si el burro pasa de inspección o no. Muy bien, está muy bien. También cuidado. Aquí mantenemos... Hombre, porque trabajamos con ellos y cara al público tienen que estar los burros muy cuidados, muy limpios, muy sanos. Gracias a todos. Venga. Hola, pues ya nos vamos de Mijas a otra cosita. Siguiendo el caso de una señora que nos llamó diciendo que le habían dejado un burrito aquí abandonado en su finca. Entonces, vamos a ver cómo está el burro. Si está en condiciones de viajar hoy, pues nos lo llevaremos a refugio.